Bueno, estamos realizando la jornada unificada del nivel medio, que es una jornada muy importante para nosotros porque es una jornada que vienen los compañeros y las compañeras a debatir y a plantarse contra esta reforma educativa que, como decimos, es ajuste en educación, es una reforma educativa, laboral y previsional. Hoy las compañeras y los compañeros han desoído las presiones tremendas que tuvieron en algunas escuelas por parte del gobierno de la provincia, pero también por parte de la conducción provincial TEP que les indicaba que no tenían que venir a este evento a intercambiar opiniones, argumentos y a organizarse para enfrentar este ajuste. Hoy la jornada ha sido contundente, más de mil compañeros y compañeras presentes debatiendo, argumentando, trabajando en comisiones para enfrentar este nuevo hecho contra la escuela pública, contra las condiciones laborales y jubilatorias que va a ser, digamos, estragos nuevamente con la educación. Las presiones para no hacerla fueron contundentes. El gobierno de la provincia amenazando con descuentos de días y con que no iban a, digamos, aceptar la constancia que nosotros estamos entregando en el día de hoy. Y el TEP, la conducción provincial, indicándole a los compañeros que había que quedarse en cada escuela porque esta construcción curricular que ellos vienen realizando en connivencia con el gobierno es un avance para la escuela pública y para los estudiantes y las estudiantes. Bueno, nosotros planteamos todo lo opuesto. Queremos de verdad discutir que la educación está mal, pero el punto fundamental para mejorar la educación tiene que ver el presupuesto educativo que el gobierno no está poniendo en las escuelas, tiene que ver la necesidad de creación de horas y cargos para generar más puestos de trabajo y ninguna pérdida de condiciones laborales y de puestos de trabajo.